¡Muchas cosas! que tenga su cuerpo y su alma la partida es incondicional pero como el ejército se va a ganar con ellos y con ellos no es capaz de decirles que el gobierno de Guatemala y su padre y su padre y su madre 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 No quiero pedir un fuerte aplauso para Marruca Paz, que se escuche, porque lo que ha logrado este niño, porque para mí sigue siendo un niño, ha logrado mucho. Cuando los que sigue se burlan de nosotros, él logró llegar a lo más alto, él logró ser famoso a nivel internacional, él logró cantar con Espinoza Paz, que ninguno lo ha podido lograr, y Marruco no lo logró. Le damos gracias a Dios por la vida que le dio a Marruco. Se recibió muchas críticas, se burlaron, pero hoy sabemos que esta gente que está aquí sabe lo que ha logrado, Marruco. No hay que hacer de él nada más que solo un agradecimiento. Traemos una corona y le voy a dar mi ayuda económica a la familia. Que Dios lo tenga en su santa gloria, y que los que sueñan de la aldea, tengan cuidado a donde van. Porque hoy existe la maldad, hoy existe la crítica del racista, del discriminador, pero nunca tiene la fortaleza ni el valor de lograr lo que los que quieren. Hemos logrado, hoy es motivo de la celebración en el cielo, porque este niño no tenía nada malo en su corazón, solo tenía ganas de soñar, tenía ganas de lograr algo, y yo sé que Dios lo ha premiado con el cielo. Despiramos a Marruco Poco con un fuerte aplauso y una muy acogida. Gracias Marruco, nos has enseñado, nos has enseñado, el combinar no es fácil. Y aquí es donde se necesita al Ministerio Público hacer la investigación y que se contiene a los vecinos. ¿El combinar no es injusticia? No hay que darle a la justicia. Porroquitos, ciencias y justicia pasan por lo que nos grande y hace más. Nos hace un domino. El pueblo tiene a justicia y se les tiene que dar a justicia. El Ministerio Público tiene que investigar, tiene que dar con los responsables y dejarlos a que se juzgan en la cárcel. Porque hace lo que siempre lo es justo. alón barujito, como alcaldes de Amiro, que como que el chino te enseñaste muchas cosas para Dios, no salió barujito, porque no es así, no salió de nadie, no salió de nadie pero no salió el chino, no salió el chino, no salió el chino, no salió el chino como municipalidad como alcalde debemos de unirnos como no separarnos hoy más que nunca tenemos que demostrar que los que venimos de aldea lo podemos lograr Marruco lo pudiste hacer hoy, nadie no te conoce inspiramos a Marruco con un fuerte aplauso gracias Mario gracias por las palabras del señor alcalde Felipe Pau a esta hora de la tarde ya en la ciudad de Cobán Alta Verapaz a varias personas que prácticamente están acompañando a la familia en estos momentos 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 no hay señal, no hay señal, no hay señal está saturado así es como Marruco Pau en estos momentos avanza hacia el lugar donde inició todo estamos viendo que está llegando al local de Canaglades donde prácticamente inició su carrera artística como cantante no hay señal para poner música no hay señal o tener canciones de él lo ponemos ¿tenés? ¿tenés canciones de él? vemos a todas las personas que forman parte ya de la despedida por favor señores así todos desde la bajada nos podemos ¿dónde está el hermano? allá se vende la borra blanca pues se van a salir a la despedida con la despedida se van a salir a la despedida a la despedida no hay señal ¿sí? no hayủ no hay oído por el ángel cuidado niños si te van a caer no hay alguna ¿sí? las palabras si te van a caer no hay ojalá hola buenas tardes hola buenas tardes les agradezco a todos buenos hermanos ¿también? vamos 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 ¿Va a enseñar, verdad? ¿Quieres enseñar para poner música? ¿Quieres enseñar para poner música? ¿Quieres enseñar para poner música? Porque muchas personas no sabían que existían las balas, pero desde atrás de México, ahora yo no sé que sí existe un país que se llama Mastraco. No quiero pedir a todas esas personas que nos acompañan en el mundo. No debemos ir a trabajar, porque es el tipo de destino. No queremos que no seamos. No queremos que siempre nos vamos a perder nuestro corazón. ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu teléfono otra vez? ¿Ya me desconecté de minutos? ¿Ya? Muchas veces. ¿Es que no tengo... ¿No hay tal luz para ahí? ¿No hay tal luz para ahí? ¿Qué es lo que se sirve? ¿No hay tal luz para ahí? ¿Qué es lo que se sirve? Que se sirve, ¿no? ¡Gracias! ¡Fuera, hipócritos! ¡Fuera, hipócritos! ¡Fuera, hipócritos! ¡Fuera, hipócritos! ¡Fuera, hipócritos! ¡Fuera, justicia queremos! Te amamos, parruco Pop ¡Gracias, mucho! ¡Levantaste tanta de la paz! ¡Levantaste tanta de la paz, papi! ¡Eres un gran hombre! ¡Y siempre lo cerrás, papi! ¡Siempre lo cerrás, siempre lo cerrás, papi Pop! ¡Se no, papi Pop! ¡Y siempre lo cerrás! ¡Lo haciendo el Ministerio Público! ¡Me investiga! ¡Seצ North, Seca North! ¡ Señor, compiencia! ¡Fuera, cuesta! ¡Inst storms up! Sinoniars, estamos y salobridos ¡Y alhtimutas la paz que se sint out ya no es malo para todos los niños ya no no es que los niños ya no es Sugiego, ahora que te走ás a buscar Todos agradecemos. Todos agradecemos. Todos agradecemos. Es increíble la gente que está hoy reunida en este lugar. Por favor, por favor, por favor. Yo creo que nunca se había reunido tanta gente sin llamar, viviendo por su propia voluntad y guiada por lo que le diste el corazón por ese sentimiento de frustración. Yo vivía en una sociedad sin seguridad, una sociedad donde muchas veces preferimos no salir a buscar nuestros sueños o de miedo a que nos pase algo. Pero él no tuvo miedo, él no tuvo miedo, él no tuvo miedo, él no tuvo miedo, porque no lo conocía. No sabía que era miedo, pero sí sabía que eran sueños. Sabía que él tenía ese sentimiento de decir, bueno, yo quiero ser un gran artista, quiero ser un gran cantante. Pero hubo hoy en la silla. Pero qué pasó. Pero qué pasó. Lamentablemente era el área jurada. Silla. Lamentablemente. Estamos unidos por un mismo sentimiento, estamos unidos por el dolor que sentimos de haber perdido a un jovencito soñador, quizás el más soñador de todo Guatemala. El jovencito más ilusionado, que ustedes vieran el rostro cuando se ponía a cantar, esa alegría cuando le tomaban las fotos o cuando alguien le decía, barruco, po, po. Me reía y decía, sí, con mucho gusto me tomo una foto de usted. Así decía. Señoras y señores, yo sé que vienen de diferentes lugares, hay muchos que vienen de distintos lugares. Solo les pido si podemos separarnos un poquito para que no se empujen porque es peligroso, hay mucha gente. Gracias, señores. Por venir, por favor, yo sé que ya no lo está viendo, pero la memoria, la historia, va a decir que hubo un joven que tenía sueños y luchó por ellos. Y cambió el pensamiento de una sociedad. Yo sé que de ahora en adelante, ustedes van a apoyar a esos jóvenes soñadores. Un aplauso para Saruto, donde quiera que esté, señores. Por favor, las personas que están en el camión, que bajen algunas, por favor. Vamos a hacer una dinámica. Todas las personas quieren despedirse de Farruko. Hagamos una cola y todos pueden pasar en la orilla del camión, pero bajemos, por favor, señores. Un poquito más para atrás, por favor. Los que están atrás, si se pueden alejar un poquito más para que se separen y luego, pues, se empujen mucho adelante. Muchas gracias a todas las personas que vinieron hoy aquí. Les queremos agradecer de corazón. Antes que nada, quiero que le demos un fuerte aplauso a Farruko Pop porque se nos merecen. Se nos fue el soltero feliz. Se nos fue. Es increíble la delincuencia que hay en este país. Parruko era incapaz de poderle hacer daño algo a alguien. Ahora bien, hay muchas personas que critican el apoyo hacia Farruko Pop. Pero estamos acostumbrados a apoyar a gente canche. Estamos acostumbrados a ver a personas de Hollywood. Estamos acostumbrados a ver a personas de ojos azules. Pero ¿quién le ha dicho a ustedes que un campesino no puede ser un actor? Que un campesino no puede ser un cantante. Que un jovencito soñador no pueda cumplir sus sueños. ¿Cómo que no? Hubieron bastantes burlas. De mucha gente. Pero a pesar de todo ello, Farruko Pop siguió adelante. Farruko Pop creó sus sueños. Y mucha gente estaba en contra de él por creer en sus sueños. Y su único error fue poder creer en él mismo. ¡Y ahora se leen, adelante! ¡Emociado! Lastimosamente. No regresó como nosotros queríamos. Lastimosamente. Farruko Pop ya no está aquí. Pero que hagan sus recuerdos. Ya el honor. Farruko Pop es un héroe nacional. Y le brindémosle un fuerte aplauso, señores. ¡Farruko Pop es un hermano! 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 Señores, gracias por venir a despedirse de su amigo Farruko. Para nosotros, un poquito más de un año estuvimos con él. Nos acostumbramos a estar día a día. Comíamos juntos. Estábamos todos los días juntos. Es una pérdida muy fuerte para nosotros. Para mí, Farruko Pop es un hermano. Para mí, Farruko Pop es un hermano. El cuerpo que lo vamos a tener con su música, con esos videos que nos van a quedar de recuerdos. Muchos de ustedes ya tienen descargados en su teléfono. Que viva Farruko Pop. Que viva para siempre. ¡Gracias! ¿Cómo crees? ¡Ahí está! Pero me querís que tengas video ¡Escuchaste! ¡Pero qué es esto! ¡Escuchaste! 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 ¡Majosutra! ¡Escuchaste! ¡Pero qué es lo que te ab neh! ¡Escuchaste! ¡Est habt ¡Escuchaste! ¡ benefit! ¡A honest Tucker! La Iglesia de Jesucristo 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 Recuerden que ustedes